Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Todavía tengo que jugar en la bombonera, los hinchas de Boca enloquecen. El histórico defensa español, en el Parque de los Príncipes, no ocultó su cariño por Boca y se encargó de dejar claras sus intenciones. Y si Roma ante llama, con el reciente caso de Daniele de Rossi, que tras jugar toda su carrera en la Roma cruzó el océano Atlántico para intentar jugar en Boca y la bombonera, todo parece posible. Así, pueden ser el comienzo de una historia que se sabrá cómo puede terminar. El histórico defensa, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica en 2010 y tetracampeón de la Champions con el Real Madrid, admitió Sergio Ramos, quien, a pesar de haber recorrido los estadios más modernos, imponentes e históricos de Europa y otras partes del mundo, considera que necesita jugar en el Estadio Alberto José Armando. Todavía tengo que jugar en la bombonera por el cariño que le tengo a Boca, respondió Ramos en la charla con Bolavid que se llevó a cabo mano a mano con el Parque de los Príncipes, estadio del Paris Saint-Germain. Casualmente, uno de los campos considerados uno de los más pintorescos de Francia y del viejo continente. Por otra parte, reconoció que a nivel de clubes, para la Liga, el Camp Nou fue el campo más complicado en el que jugó, mientras que con la selección de su país, como el más complicado que visitó, mencionó al Maracaná de Río de Janeiro, donde España perdió 3-0 el 30 de junio de 2013 por la final de la Copa Confederaciones de ese año. Lo más llamativo de todo esto es que tanto Vitina como Fabián Ruiz coincidieron con su pareja y también eligieron el estadio de Boca como el baluarte en el que deben jugar. Marquinos, en cambio, consideró a la bombonera el estadio sudamericano más difícil en el que le tocó jugar.